Música Buenas noches Viste que tengo como la Echarrri hoy muy marcada Esta sección de mi cabeza es como super parecida a Pablo Echarrri Claro, como si justo estoy caminando por la calle Y justo vengo como así Y agarrando, como tapándome así ¡Eh, Pablo, puto, hijo de puta! ¡No, soy yo! Pero no lo hago casi nunca porque no me gusta jugar con las ilusiones de la gente En verdad vos no sos famoso todavía Vas a ser famoso cuando te regalen ropa Perdóname que me distraiga porque voy a leer un par de mensajes Y el primero que leo es Menis me gustaría hacerle el amor a tu mente Con preservativo sí Queremos que vuelvan los momentos con Liniér ¿Qué pasa con los momentos con Liniér? Mucha gente me rompe los huevos Yo como sabía que iba a venir esto Porque no pasa del día sin que alguien me diga ¿En serio? Vuelve el momento con Liniér Por favor que vuelvan los momentos con Liniér ¿Cuándo otro momento con Liniér? ¿Por qué no ganaron un Martín Fierro con un momento con Liniér? ¿Por qué no hay Martín Fierro para internet? ¿Por qué no hay Martín Fierro para nosotros por lo menos? Claro Esto es súper interesante Tengo buena cara de gorro Y tengo mala cara de sombrero Lo tuyo es un in-between Es un intermix Pero yo por ejemplo Una vez me regalaron un sombrero de Indiana Jones Que lo tengo, el posta El de que se lo pone Harrison Ford El que saca, el que se está cerrando Está hecho con las medidas de la cabeza de Harrison Ford Prácticamente Y me lo puse Y fui corriendo a un espejo Y me vamos a decir Esto va a ser buenísimo este momento Y como que no tengo cara de sombrero Mi mamá me decía Ricardo, sacate los anteojos Te queda tan lindo Entonces yo decía Bueno mamá, espera un segundo Soy rarísimo No me veo bien porque está ahí Sí, parecés como menos No parezco nada a Matt Damon A ver si haces así Te quedás Si te pones así Es Echarris Ahí estás como Echarris Es Echarris, es verdad Sí, sí, sí Tenés una Hola Escuchame Mont Esto es producción ¿Vos te das cuenta? Estamos hablando con Alberto Estamos hablando con Alberto Mont Bajá el volumen Alberto Jesús Mont Alberto Jesús Mont Muy poca gente sabe que es un nombre en medio de Jesús Claro, sería mal visto Por ejemplo vos desde Chile nos podés decir Alberto Sería mal visto que vos salgas con una remera que diga Power by Alberto Mont power by Pinochet Ay, sería terrible, terrible Bueno, depende de la zona de Santiago donde me mueva Claro, ahí está Por donde yo me muevo me linchan, sí Claro, para la gente que tiene dinero yo creo Pensalo, pensalo Si quiero vender más libros voy a tener que empezar a usar ropa Pinochet A mí lo que me da mucha ternura es que escucho como una criatura Una niña Entonces te lo imaginás Alberto ahí Sí, no, es que aquí en esta casa murió una niña hace años Esto del reconocimiento llegó demasiado tarde, me habría gustado a los 25 Yo sé, a mí me hubiese gustado a partir de los 15 que ya la empecé a pasar muy mal Y claro, a mí me pasa que vienen Ay, me dibujaste con Enriqueta Y está dibujando Enriqueta, está buenísima la mina Y encima la mina está, no, es muy dibujante, está dibujando y la mina se agacha Creo que no es muy contraste Se agacha y tiene así como muy lindos pechos Y vos como un boludo, odio mis frutos dibujos Te quiero hacer el amor Y estás así, y te sale mal el dibujo Obviamente Enriqueta parece flor de la bebé Enriqueta sale como dibujada por algo Claro, sale como jodido así Y la chica, ay, sos re tierno Uy, la puta madre Y bueno, es nuestro particular sacrificio Hola, Oli Hola Hola, Oli Amo Macanudo, es lo más Bueno, gracias Oli, chau Estuvo buenísimo Mirá, puedo hacer esto, puedo hacer esto Oli, bajá un poco el volumen de la televisión Sí, decime Mariana Decí hola Gerardo Sofovich Hola Gerardo Sofovich Hola Gerardo Sofovich Ay, pero dijo un hola antes ¿Qué estás viendo? ¿Estabas viendo a Susana? No, no sé si tengo en mudo ¿Cómo se llama este programa? El Ustream Graduados Ah, está, el graduado es el mudo Pero es que el graduado es el garpa es el mudo Sí Porque la... La mímica La cara Tengo un chiste muy bueno De Mexico Tiberea Se mueve para un montón de lados diferentes Que no necesitas ni siquiera escucharlo Que ya es gracioso Claro Yo sabía volar Si yo me acuerdo que yo volaba Espectacular Era como... Para así, a ver... Si me acuerdo que sí que salía a volar Yo sabía volar Y era esta cosa que yo pensaba Me está jodiendo, ¿cómo me olvidé? Pensaba y pensaba Y después, listo, pensé Pasaron mi vida Pasaron los años Y nunca se me resolvió el misterio Tengo dos hijas Sí, hermosas Muy lindas Muy graciosas Y Clementina, por ejemplo Ahora tiene dos años Entonces, camina Y qué sé yo Y no entiende una goma Porque los chicos Son como... Están mal de la cabeza Son... Son como borrachos Como drogadictos Borrachos de vida Son como drogadictos Claro Muy lindo el mensaje En línea, los niños son drogadictos Son como drogadictos Entonces Que están ahí como re locos Básicamente Son como borrachos Con un pedo gracioso Claro Si querés Un pedo que no... Todavía no llegaron al pedo bajón Les cayó bien Cada tanto se cagan encima Eso vendría a ser Es divertido estar con ellos Cada tanto se cagan encima Cada tanto Eso es un lindo La desventajita La cacona Va y Clementina comina Ando, no sé qué Y yo cada tanto Voy por atrás Y la agarrás y la levantás Ay, qué lindo Y haces así Y haces así Y después la pones al otro lado Y la mina Que está medio en pedo Total Flashea que vuela Total Y eso es lo que me pasó a mí Qué lindo Y entonces No, nunca supe borrar Tornado No, nunca supe borrar Gracias por ver el video